Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por una de mercado de fichajes. A falta de menos de dos semanas para el final de la ventana de transferencias estival, el FC Barcelona se resiste a dar por finalizado su mercado. Mientras todavía suenan los posibles traspasos de Marcos Alonso y Bernardo Silva, la entidad azulgrana se estaría preparando para una operación inesperada para reforzar su línea de ataque ante la salida de Pierre-Emerick a Guameyang y Memphis Depay con destino al Chelsea y Juventus respectivamente. De acuerdo a una información del periodista Gerard Romero en Nijantes, el Barça podría salir al mercado para buscar a un nuevo delantero a pesar de que en nómina tendría a seis atacantes. Robert Lewandowski, Ansu Fati, Osman Dembélé, Rafinha, Ferran Torres y un descartado Martin Brewey. Si bien para los extremos hay muchas opciones, la entidad azulgrana querría tener un suplente para el 9 polaco. Ese iba a ser Guameyang, puesto es el último delantero centro natural de la plantilla. Además del ex del Bayern de Múnich, Xavi Hernández habría insistido en su permanencia y le prometió que iba a jugar una buena cantidad de minutos, pero el Gabón es finalmente ha preferido sumarse al proyecto del Chelsea, a falta de confirmación oficial. Ya ha llegado un acuerdo en términos personales con el club londinense, que ha enviado una propuesta de 18 millones de euros más Marcos Alonso. Falta el ok del Barça. Sin el ex del Arsenal, Lewandowski sería el único 9 natural, aunque Xavi también puede contar con Ansu Fati y Ferran Torres para jugar en esa posición. De hecho, tras recuperarse de su lesión, el 10 ha jugado mayormente en el centro de la línea del ataque, donde lo prefiere el legarense. Llegó a decir en una oportunidad que he probado a Ansu de 9, porque creo que tiene que estar cerca del área. Hay que ir con pies de plomo, cautela. Es un jugador especial, tiene gol. Destacó apuntando además que le caen, le caen sin querer y marca. Tiene que estar en el área. Vuelve de una lesión y lo veo más de 9 que en banda. No está con ritmo ni capacidad física, pero feliz, dijo tras su redebut ante el Mallorca después de 101 días de bajada. Por tanto, el Barcelona que no descartaría el fichaje de un delantero. En la mira podrían estar Edinson Cavani y Andrea Bellotti, pero todo dependerá de las posibles salidas que pueda haber en estos próximos días. Vamos ahora a hablar de otra parcela en el equipo de Xavi que pretende reforzar la directiva del FC Barcelona y en la cual hay una lista de hasta 3 jugadores que interesan al FC. El FC Barcelona encara esta recta final de mercado estival de fichajes con varias ideas claras que todos conocemos. Y entre ellas una prioridad que parece clara es la de apuntalar el costado diestro de la defensa con la llegada de un nuevo lateral. Pero no parece una operación nada sencilla actualmente. Dos azulgranas deben poder inscribir primero al Jules Koundé y para eso serán necesarias algunas salidas en el equipo azulgrana. En cualquier caso, este mismo sábado apunta el diario Marca cuáles son las tres opciones más factibles para que los catalanes puedan apuntalar bien esa demarcación. Y es que hay tres claros finalistas a ese casting para la banda diestra. Comenzando por Thomas Menier, opción veterana y contratada a quien el Borussia Dortmund ya ha dicho que no le abrirá las puertas. El segundo deseo es Juan Foyt, cuya llegada depende de que el Villarreal acepte rebajar el precio de su cláusula de rescisión. Es más bien un central reubicado por Unai Emery. Y por último tenemos a Héctor Bellerín, del Arsenal, la opción a priori más sencilla en términos económicos porque está dispuesto a rebajar incluso su ficha. Pero por ahora hay otros elementos que tampoco hacen sencillo este desembarco en el Camp Nou. Por tanto, estas son las tres opciones para el lateral derecho.